Buenos días, mi nombre es Miriam Valenzuela, soy ingeniera agrónomo, fitopatóloga y me he especializado en el estudio de las bacterias fitopatógenas. Hoy día les quería presentar un proyecto que estoy llevando a cabo, justamente en el estudio de una de las bacterias que afecta a tomate y también a papa. El proyecto se denomina genómica y fenotipado del fitopatógeno emergente Ralstonia solanasiarum para comprender su interacción con tomate y papa. Es un proyecto fondesis de iniciación, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile. Entonces, primero contarles un poco algunas características del patógeno en estudio que es Ralstonia solanasiarum. Es una bacteria móvil, gram negativa, se clasifica entre las beta-proteobacterias y es de la familia Burkholderia sea. Bueno, este patógeno es muy agresivo, causa síntomas bastante grave y está distribuido a nivel global. Tiene un amplio rango de hospederos que incluye más de 250 especies de plantas y que pertenecen a 53 familias de plantas diferentes. Ya, bueno, las características de la bacteria misma, como se ve aquí, es de color blanquecino, ya en un medio cultivo y, bueno, hay medio cultivo específico que contiene, por ejemplo, este contiene tetrasóleo, que permite la visualización de la bacteria blanca, pero con un centro de un color rosado. Bueno, en el caso específico de tomate y papa, que son los cultivos a los cuales, principalmente yo me dedico al cultivo del tomate, pero también ya que es un familiar la papa, lo que causa esta bacteria, los síntomas son principalmente marchitez, clorosis y también necrosis y muerte de las plantas. Otra cosa característica, aunque no siempre se ve tan claramente, es la oxidación en los aces silemáticos, ya tanto en el tallo como en los tubérculos. Y también observamos este pardeamiento a nivel de tallo. Ahora, como les mencioné anteriormente, esta bacteria ataca a muchas especies de plantas distintas y provocando distintas también enfermedades y sintomatologías. Entonces se le ha denominado como un complejo de especies de Ralstonia solanacea. Ahora, dentro de este complejo de especies se presentan algunas diferencias. En el año 2005 se hizo una clasificación basada en técnicas moleculares, ya que anteriormente se clasificaban los distintos tipos de esta bacteria utilizando métodos de bioquímicos y también de pruebas de patogenicidad. Pero ahora con el avance de estas técnicas se utilizan distintas técnicas moleculares, principalmente el PCR para la clasificación de las distintas especies. Entonces tenemos como gran grupo todas las, lo que se les llama la Ralstonia solanacea, el complejo de especies, y para la identificación del complejo, de los distintos grupos dentro del complejo se utilizan unos partidores específicos que son el 759-760. Luego, dentro de este complejo de especies hay cuatro subespecies que se les denominó filotipos, que son el filotipo 1, 2, 3 y 4. Para determinar el filotipo de la cepa que yo estoy analizando, también se utilizan la técnica del PCR, pero con otros partidores. Ahora, dentro de cada filotipo también hay una subclasificación que es el secuevar. Y bueno, aquí a la fecha habían 23 secuevares, pero después vamos a ver que ya este número de secuevares ha ido aumentando. Y el secuevar se determina utilizando la secuencia del gen de la endoglucanasa. Y una sub-subclasificación ya es a nivel de clon, ya que nosotros, por ejemplo, podemos separar las distintas cepas, aunque sean del mismo filotipo y del mismo secuevar, pueden presentar cierta diferencia. Y eso se hace hoy en día principalmente analizando el genoma completo de la cepa, o también con algunas otras metodologías, ya como también puede ser el PCR, RPD, FLP, etc. Y bueno, últimamente también se utiliza mucho el MLCA y el MLBA. Ahora, también dentro de los diferentes filotipos se les ha asignado distintas especies. En el 2012 se dividió en tres especies distintas. Ralstonias pseudo-solanasiarum cuando corresponde al filotipo 1 y 3. Ralstonias solanasiarum propiamente tal cuando es del filotipo 2. y Ralstonias y sigue cuando es del filotipo 4. Otra característica muy importante es que cada uno de los filotipos tiene un origen geográfico diferente. Por ejemplo, el filotipo 1 el origen es Asia, el filotipo 2, que a su vez se subdivide en 2A y 2B, el origen es América, el 3 el origen es África, y el 4 el origen es Indonesia, Australia y Japón. Bueno, la última clasificación, que es como un compendio de lo que les acabo de decir, aquí están los filotipos, el 1, el 2A, el 2B, el 3 y el 4. El 1 y el 3, dijimos que era la Ralstonia pseudo-solanasiarum, el 2A y 2B es solanasiarum, y el 4 es Sisi. También dependiendo un poco de filotipos, hay distintas denominaciones de enfermedad y también asociadas a distintos hospederos. Y también aquí vemos una equivalencia con la clasificación antigua, que era los biobares y las razas. Pero hoy en día se está utilizando filotipo y secueva. Ahora, otra cosa importante en el estudio de Ralstonia son los determinantes de patogenicidad, o sea, los genes que le permiten a la bacteria provocar la enfermedad y defenderse también de los sistemas de defensa de la planta. Por un lado tenemos, por ejemplo, la producción de exopolisacáridos, ya que esto es exudado que observamos en las fotos de la sintomatología, en el tallo y en el tubérculo. Es debido a esta producción de exopolisacáridos que justamente lo que hace es ocluir los bases silemáticos y por eso que la planta se ve marchita. Después tenemos otra como arma que tiene la bacteria, que es el sistema de secreción tipo 2, que le facilita la colonización y también aporta en la expresión de la sintomatología de la marchites. ¿A qué se refiere este sistema? Son enzimas que secreta la bacteria y que le ayudan a degradar las paredes celulares de la planta. Dentro de estas tenemos enzimas pectolíticas y celulolíticas. Después tenemos otro sistema muy importante en Ralstonia, que es el sistema de secreción tipo 3, ya que es un sistema que inyecta proteínas, la bacteria es capaz de inyectar proteínas a las células vegetales, que se le llaman las bacterias efectoras, perdón, proteínas efectoras, cuya función es como defenderse de la bacteria o le sirve para evadir el sistema de defensa de la planta. Y otras características más que tiene que le ayudan en la patogenicidad, como el flagelo para la movilidad, el pili, y algunos mecanismos de detoxificación de sustancias tóxicas para la bacteria, y también la producción de fitohormonas. Ahora, hablando del sistema de secreción tipo 3, que como les decía es bastante importante, hay varias bacterias fitopatógenas y patógenas también humanas que tienen este sistema de secreción, y en el caso de Ralstonia, la cantidad de proteínas efectoras que tienen es muy alta, comparada con otras bacterias fitopatógenas. Entonces, se han hecho estudios comparando los repertorios de efectores que tienen, por ejemplo, en este caso, los distintos filotipos y también dentro del mismo filotipo. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una cepa que es del filotipo 1, otra que es del 4, otra que es del 3, y otra que es del 2. Y aquí se está comparando el repertorio de cada una de estas, y cuáles son comunes. Por ejemplo, en este caso, 48 efectores son comunes para los cuatro filotipos. Hay efectores que son comunes entre dos filotipos o tres filotipos, y efectores que son únicos dentro de cada uno de los filotipos o de la cepa, específicamente. Acá en el caso se comparó el repertorio de efectores dentro del mismo filotipo 2. Y vemos que a pesar de que es el mismo filotipo 2, hay diferencias. Aquí se comparó una cepa de filotipo 2, pero que se aisló de banana, otra de papa y otra de tomate. Entonces vemos que hay 59 efectores que son comunes para las tres cepas, hay efectores que son comunes para dos, y hay efectores que son únicos. Ahora, estudiando también el genoma, porque ese es uno de nuestros objetivos, estudiar los genomas de las cepas de Ralstonia que se han aislado en Chile, el primer genoma que se secuenció completo es el de la cepa GMI-1000, en el año 2002, y se vio que es un genoma que tiene 5.8 megabases y que se divide en un cromosoma de 3,7 megabases y un megaplasmido, porque es un plasmido muy grande, de 2,1 megabases. Bueno, el contenido Gc es 67% y tiene regiones con contenido Gc variable entre 50 y 70%. Ahora, en la distribución de los genes se vio que el cromosoma tiene principalmente genes con las funciones celulares básicas y en el megaplasmio se encuentran los genes de patogenicidad y con otros genes relacionados con la actitud general de la bacteria. Ahora, haciendo análisis de pangenoma que se refiere a la comparación de genomas de distintas cepas, también se vio, aparte de los efectores que vimos en la diapositiva anterior, el repertorio total de genes, también se vio que hay una alta heterogeneidad comparando cepas de distintos filotipos. Entonces, aquí tenemos una figura que también nos está mostrando eso, en que aquí, por ejemplo, está esta, que es el filotipo 1, 2B, 2B, 2A, 3 y 5, y 4, perdón. Entonces, también vemos que en el repertorio total de genes hay también una cantidad de genes que es compartido por todos los filotipos. Otro, este otro parte muestra genes que son compartidos a lo menos con dos cepas, pertenecientes a dos filotipos diferentes, y este último círculo es genes que son específicos de cada una de estas cepas, que corresponden también a distintos filotipos. Entonces, eso demuestra la alta heterogeneidad. Ahora, ya yéndonos a la situación que el estado del estudio de esta bacteria en Chile, de lo publicado, ¿cierto? La primera publicación haciendo referencia a la presencia de la bacteria en Chile es, lo realizó Luigi Champi ya en el año 1984 donde él detectó la bacteria en papas ya que están almacenadas en la región metropolitana y bueno, mostraron cierta sintomatología y él hizo los análisis bioquímicos que se hacían en esa época y las pruebas de patogenicidad y determinó que era en ese momento se llamaba Pseudomonas Solanacearum y correspondía a la raza 3. Ahora, en años posteriores a través de las labores de vigilancia del servicio agrícola y ganadero han encontrado esta bacteria asociada a distintos cultivos que son de la familia de la Solanacea y que en la publicación de Acuña de 2008 se mencionan afectando al ají, al pimentón, a la papa y al tomate. Ahora, nosotros en nuestro laboratorio también empezamos a trabajar con esta bacteria debido a que como nosotros estamos trabajando con tomate se ha detectado en los últimos años aparición frecuente de Ralstonia asociada a tomate. Entonces nosotros recolectamos muestras en distintas regiones y determinamos ahora con las metodologías actuales que se basan en metodos moleculares entonces que justamente era Ralstonia asociada y correspondía al filotipo 2B secuevar 1. Bueno, también es importante mencionar que esta enfermedad existe en Chile una área libre de Ralstonia asociada ya que es una enfermedad cuarentenaria y se determinó que el área libre es de la provincia de Arauco que está ubicada en la región del Bío Bío hacia el sur comprende todas estas regiones ya que justamente en esta zona es la principal zona de producción de papa y además es una zona donde existen papas nativas de Chile entonces es muy importante mantener esta zona libre de esta enfermedad que es muy grave ahora comparando los estudios que se han hecho en Sudamérica nuestros vecinos acerca de la diversidad de Ralstonia asolanasiarum tenemos este estudio que es de Perú hecho realizado en Perú ya donde ellos determinaron que están presentes los filotipos 1, 2A y principalmente 2B y dentro del filotipo 2B se encontraron los secuevares 1, 2, 3, 4 y 25 y 13 secuevares nuevos después tenemos este otro estudio que fue realizado en Uruguay en el año 2011 donde ellos determinaron que todas las cepas que ellos aislaron pertenecían solamente al filotipo 2B secuevar 1 que es lo que hemos encontrado nosotros y este estudio en Brasil ya ellos determinaron la presencia de los filotipos 1, 2A y 2B siendo el filotipo 2 el más ampliamente distribuido y dentro de los secuevares se identificaron el 1, el 4, el 7 18, 27, 28, 28, 31 y 50 que ya habían sido identificados y identificaron cuatro nuevos que los le asignaron el número del 54 al 57 entonces bueno frente a todo el panorama de la importancia de la enfermedad y de que además siempre ha sido muy importante en papa pero ahora con esta aparición más frecuente en cultivo de tomate nosotros decidimos investigar más acerca de las cepas que están atacando entonces queremos nos hicimos algunas preguntas para la realización de este proyecto que es bueno cuáles son las relaciones filogenéticas entre las cepas aisladas de tomate y papa de las diferentes regiones de Chile y también las queremos comparar con cepas aisladas en otras partes del mundo también queremos estudiar el repertorio de genes que yo les mencioné de los genes efectores y otros genes relacionados a patogenicidad y queremos ver si hay variaciones de este repertorio de genes entre las distintas cepas y si estas variaciones podrían relacionarse o con el distinto hospedero o con el sitio de aislamiento entonces para responder esas preguntas nos planteamos el objetivo general de analizar las relaciones filogenéticas y el repertorio genético de las cepas chilenas de rastonia solanacial y su relación con la virulencia en diferentes plantas de hospedas entonces esto se desglosa en distintos objetivos o actividades que bueno la primera parte necesitamos aislar y caracterizar cepas en distintas regiones tanto del cultivo de la papa como del tomate evaluar la patogenicidad de estas cepas o sea hacer pruebas en planta en distintas plantas hospederas de la familia de la solanacia después vienen los estudios moleculares ya de establecer las relaciones filogenéticas analizando los repertorios de genes las secuencias etcétera tanto entre las cepas chilenas como las cepas chilenas y otras cepas de otros países y bueno finalmente lo del repertorio de genes entonces relaciona las patogenicidades que genes tienen que genes podrían incluso encontrarse nuevos efectores que no han sido descritos las islas genómicas que generalmente se asocian a los genes o sea normalmente muchos genes de patogenicidades se encuentran en la genómica tanto bueno en tomate y en papa bueno el equipo que está trabajando en este proyecto bueno yo estoy como la investigadora responsable y cuento con la ayuda de dos profesionales un bioquímico y un ingeniero agrónomo que ayudan en las partes del laboratorio análisis informático toma de muestras etcétera y también hay una en nuestro laboratorio hay un estudiante doctorado que también está realizando su tesis en Rastonia en este y en otros aspectos también relacionados al control de Rastonia también contamos con la colaboración de investigadores tanto de Chile como de otros países en Chile la parte de microbiología y de fitopatología en Francia que nos ayuda también con el tema de efectores la clasificación taxonomía etcétera y en Suecia también apoyo en la parte genómica ahora que hemos realizado hasta el momento porque este proyecto empezó en el año 2020 lo primero que tenemos que realizar como vimos en la descripción de las actividades es el aislamiento tener una buena colección de cepas de distintas regiones y tanto como dijimos de papa y de tomate entonces hemos estado en la medida de lo posible debido a la pandemia tomando muestras o recibiendo muestras también y de estas muestras entonces nos mandan muestras o nosotros tomamos muestras de campos que tienen síntomas pero que estos síntomas no necesariamente son de Ralstonia pero por eso justamente tenemos que hacer los aislamientos para verificar si es Ralstonia efectivamente ya de acuerdo los síntomas y después vemos las características de la bacteria ¿cierto? seleccionamos las que nosotros pensamos que es Ralstonia por el color la textura etcétera y se hace un análisis de PCR con los partidores específicos para confirmar entonces a la fecha bueno nosotros previamente ya teníamos alguna cepa pero ya llevamos hasta el momento nueve cepas aisladas de distintas regiones ya de la región por ejemplo de Valparaíso tenemos varias tenemos de Arica tenemos de la región de O'Higgins y tenemos de la región del Mocro entonces nosotros tenemos que seguir recolectando muestras de distintas partes y bueno hasta el momento tenemos solo de tomate entonces también necesitamos tomar muestras de papa ya visitar campos y tomar muestras de papa o recibir también nosotros bueno eso es una cosa importante decir el proyecto que tanto en colaboración de otros investigadores que les interese el tema como de agricultores que hayan detectado la presencia de la enfermedad nos pueden contactar entonces justamente para eso les dejo mi contacto bueno mi nombre Miriam Valenzuela mi correo yo trabajo en la Universidad de Santa María en Valparaíso esto como les decía un proyecto Fondesit de iniciación y que va a abarcar los años 2020 al 2023 en este momento bueno estamos en la parte de toma de muestras el próximo año o sea el año pasado 2020 y este año 2021 seguimos con el tema de la toma de muestras no sé hasta cuándo nos vamos a poder extender con la toma de muestras pero por lo menos este año seguimos en eso así que si si alguien ha detectado en su campo por ejemplo nos puede enviar las muestras o de alguna manera contactarnos para hacer esa esa identificación ¿ya? entonces bueno eso es en líneas generales lo que pretende el proyecto y lo que estamos haciendo ahora como les dije anteriormente si alguien quiere participar del proyecto o enviar muestras estamos abiertos a eso y esperamos en un futuro próximo también ir compartiendo los resultados de este proyecto espero que esto les haya servido también como información general y esperando la participación de ustedes me despido hasta una próxima cápsula